Yo, con Virgilio te vine a contar bien clarito Que todos estamos adictos al guito Lord of his mercy Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la situación Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la... Escucha el consejo que te voy a contar Todas esas conductas van a perjudicar Tu calidad de vida la van a maltratar Esa dependencia debes de controlar Tú deja de pensar que es una necesidad Hace esas sustancias y o actividad Llega a dominarte y da más ansiedad Mi física mental es una enfermedad Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la situación Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la... La adicción te atrapa y no encuentras la salida Culpa de la droga, el dinero y la bebida Adicto a comprar y comer mala comida Cuida de ti mismo, no seas un suicida No dejes que esto consuma tu pensamiento Y que la abstinencia cambie el comportamiento Hay algo que hacer, oye más el aburrimiento Cambia mala costumbre y sigue tu crecimiento Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la situación Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la... Párate y piensa todas las consecuencias Sal de esa rutina y emite más conciencia Que no te atrape todas las influencias En dirigir tu mente está toda la esencia Reflexiona ahora y coge más experiencia Porque no te puede arruinar la imprudencia Distinguir lo bueno de lo malo potencia Así que empieza a buscar diferencia Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la situación Estate atento a tu adicción Controla tu cuerpo, mente es la solución Estate atento a tu adicción Porque puede empeorar, oye más la... Dom, dom...